pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los paroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormida y se me abrieron de pronto como ramos de lacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perro ladra mullejos del río. Pasadas las zarzamoras, los puntos y los espinos bajo su mata de pelo y su hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revolve, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos. Montado en potra de naca, sin brida y sin estribur. No quiero decir, por hombre, las cosas que ya me digo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los niños. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Las regalé un costurero grande de brazo paquizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que la mojuela cuando la llevaba al río.